El defensa mexicano Héctor Moreno entrenó este miércoles por separado del plantel del equipo Real Sociedad a causa de unos problemas físicos. Con frío y lluvia en las instalaciones de su dieta, el zaguero sinaloense cumplió con carreras continuas y nada de sesión con el esférico para recuperarse de molestias en el glúteo izquierdo. Se prevé que Héctor Moreno pueda superar sus problemas físicos sin conveniente alguno para que tenga actividad este domingo frente al Huesca, en duelo de la fecha 21 de la Liga Española. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.